Este cuerpo, todo, el cuerpo completo, fluye en los dobles del Espíritu. Ahora, los dobles del Espíritu no es un espíritu de error que trae confusión. El Espíritu Santo, si algo tiene, es que es ordenado y hace todo bajo los principios. Y la gente ha confundido al Espíritu Santo como algo que hace un lío, un rebú y que le piensa que lo dijo. El Espíritu Santo, el primero que se tiene que someter es la autoridad de la casa, porque no anda lo loco. Y la gente cree que el Espíritu Santo es algo que se impone a lo que le dé su gana y que va de barata, no es así. En el Espíritu Santo hay orden, hay amor, hay principios, número uno, principios de autoridad, amor. En el Espíritu Santo, mira, todo sale perfecto. Nosotros venimos de unos espíritus de errores, donde el Espíritu Santo lo que pareció ya es que dividía iglesia. ¿Cuánto vieron el supuesto Espíritu Santo? Y eso fue división de iglesia por dos manos y siete llaves. ¿Era Espíritu Santo eso? Dividiendo iglesia, dividiendo matrimonio, dividiendo y deshaciendo, gente rebeldía, agarrando todo el mundo por Cristo. Acuérdense que había gente que amaban tanto, tanto a Cristo, que el que hablaba mal de Cristo le entraban a tropas. ¿Quiénes eran de esos? ¿Aquí habían de esos? ¿Aquí no habían de esos? De los que amaban tanto a su Cristo, que por su Cristo hasta mataban gente. Amaban tanto a su Cristo, que se tenía que picado, lo picaba por su Cristo. Ahora, era por Cristo también, porque hay que entenderlo también, que era por Cristo. Hay muchos que se han camuflajeado, desgraciando en la vida a todo el mundazo, atento que por Cristo. Atento a Cristo hicimos mucho daño. Atento al Espíritu Santo, pateamos, chimiamos, hablamos por atrás. Fuimos, mira, el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo por atrás, por acá. Y creaba uno desorden, eso es el diablo, Satanás, literal. El Espíritu Santo tiene principio de autoridad, el Espíritu Santo tiene orden. La gente ha confundido lo que es Espíritu Santo. No saben que el Espíritu Santo fluye en un cuerpo, no en una gente. La gente cree que el Espíritu Santo es, ella tiene el Espíritu Santo, aquella, allí un chin, allí mucho. No, señores, es un solo Espíritu en todo este cuerpo. Quien le habla con usted de hoy, tiene dones, pero también conozco sus dones. Y muchas veces, escucho, y escucho los dones del Espíritu como van fluyendo. Uno tiene conocimiento un poco de los dones, otro está en transmisión de pruebas, como gatico. Otro tiene un poquito de laguna, otro tiene unos espíritus de error, que tú tienes que trabajar esas cosas. Porque no saben manejar lo que tienen. Tienen mucha confusión. Producto a no reconocer. Señores, esto no es para ganar. ¿Para qué esto? Esto es para perder. ¿Ganar qué? Si él ya ganó. ¿Quién ganó fue Jesús? ¿Quién fue quien murió a correr Calvario? Entonces, ¿qué digo usted broma tanto? Él ganó ya. Él lo logró ya. Usted ahora lo que viene es a depender. Por eso es que Juan decía, es necesario que yo, para que él, ah no, aquí, crece Jesús y crezco yo. Él se la bufea, yo también me la tengo que bufear. Él se la lució, yo me la tengo que lucir. Aquí tienen que ustedes saber que Dios a mí me usa. ¿Me usa o no me usa el Señor? Como le dijo, me contaba a mí, me dice, que había un famoso evangelista, hechicero sin formación. Y le dice el hermano, porque el hermano dijo, hermano, están predicando silencio, no pueden verlo oculto. Sigue ahí, el Señor te va a partir una pierna, te oíste. Le dijo el profeta, el evangelista, porque el evangelista vio que había mucho grupo, estaban hablando de un lado profético y por allí otro grupo, otro grupo, otro grupo. Al otro día, el evangelista fue con un yeso. Y el profeta, que el profeta hizo así, habla Dios o no habla Dios. Le cruzó por la Jehová. Habla Jehová o no habla Jehová. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Hoy quiero que se liberen. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Sí, libérense, habladores, libérense. Porque muchos de ustedes se llenan de orgullo porque partieran a alguien y después dijo, ahí está. Jehová le partió la boca. Y se hicieron bombo con eso. Ese fue el evangelio que nosotros conocimos. El que estaban esperando que se desgracie un hermano para tú sostener algo que yo vi. Era como una cosa de que se desgracie a alguien para tú sostener de que se iban a embromar. Somente porque tú quieres imponer algo. No. El Espíritu Santo no es para contender. El Espíritu Santo es para edificar, es para bendecir. El Espíritu Santo, al contrario. Óyeme, dice la palabra que la puerta del Hades no prevalece. Por eso que los dones serán importantes para el ministerio y la iglesia. Óyeme, tenemos que fluir, déjalo fluir. Hay gente que tiene guerra. ¿Qué yo tengo? ¿El diablo? ¿No es el diablo? ¿El Espíritu Santo que quiere salir? ¿Y tú una lucha? ¿Y qué yo tengo? ¿Y qué batalla? ¿Y qué lío es? Si ustedes supieran que con lo que nosotros más estamos peleando con el Espíritu Santo. Estos son sitios que vienen a confrontarte. Por eso que por más que tú quieras buscar paz y libertad. Acuérdate que el Espíritu Santo viene a dividir, a romper. A romper esas cosas que no quieren dejar que su verdad sea manifiesta. Dios quiere su verdad. Por eso es que el Espíritu contiende conmigo. Contiende con mi entorno. Él quiere su verdad en mí. Que me lleve a mí como caña por el ingenio del Espíritu Santo. ¿Quién es que lo lleve a usted así? A veces creen que uno lo está así. No. Uno se ha ido acostumbrando. Pero no es que. El Espíritu Santo no tiene aire. Y hemos aprendido a vivir y a disfrutar como Él quiere. Y déjenme decirle. Uno se ha venido disciplinando en esa dimensión. Y se ha dado cuenta. Qué fabuloso. Y qué rico. Dejarse guiar. Y llevar. Por el Espíritu Santo. Qué importante. Qué importante. Hay algo que me viene chocando en los últimos tiempos. Demasiado fuerte. Y es que yo veo que esta vida está totalmente. Miren. Hay una distorsión en la sociedad. Todo está un caos. Y uno tiene una carga y un peso. Porque tú sabes que vamos a tener demasiado trabajo. Hay mucho trabajo. Nosotros vamos a tener tanto trabajo. Por tantos años. Tanto trabajo. Cuanto trabajo. Porque esto está totalmente jodido. Todas las áreas. Todas las áreas de la sociedad. Está explotada. La gente tiene necesidad. La gente incluso en estos tiempos. Habrá gente que de verdad. Van a decir. Yo no quiero creación. Yo quiero el creador. De verdad. Porque han experimentado. Y han visto. Y han mirado. Y ven que no aparece. Que no hay nada. Pero si usted como hijo. No conoce la persona. Que lo guía a toda verdad. Como usted le va a mostrar a ellos. Como usted lo conecta a ellos. A que ellos conecten rápido la verdad de Dios en su vida. Por eso es que importante. Es importante conocer. No el. No el sensacionalismo. No el don en sí. Porque la gente saltó el don. La gente saltó la emoción. La gente saltó el milagro. La gente saltó la promesa. Carajo. Dejemos esa vagamundería. Y exalten a la persona. Relación. Por eso es que hay que conocerle. Conocer al Espíritu Santo. Hace que usted cambie. Su lenguaje. Su forma. Ahí es donde la gente ya no le va a conocer a usted. Porque ya no habla. Ni piensa. Ni camina. Como ellos. Eres diferente. Porque acuérdense que ese Espíritu. Estamos sometidos. Somos esclavos del Espíritu Santo. Literal. Y es la mayor honra que usted puede tener. Lo único que a uno le da un suspiro. En estos tiempos. De tanto conflicto. De tanta distorsión. Porque acuérdense que. Los que caminan bajo los parámetros espirituales. Tienen el mundo espiritual abierto. Usted ve cosas. Desde el mundo espiritual. Que lo quieren hasta confrontar a usted. Que nadie lo ve. Y usted peleando sola. Con sus monstruos. ¿Cuánto de ustedes no ven todas esas entidades. En su entorno. De trabajo. De estudio. En su sociedad. En su comunidad. ¿Ven cómo están esas entidades? ¿Eh? Como manifiestas. Así que. Con un odio a usted. Que no lo debarate. Ni arranca la cabeza. Porque ellos saben quién es usted. Y usted sabe. Quiénes son ellos. Y así cada quien. Tú en tu lugar. Y yo en el mío. Cada quien en su lugar. Como dice la palabra. Que el diablo anda como un león rugiente. Buscando. A quien. Devorar. Nuestra lucha y nuestra batalla. En el mundo espiritual. No es un juego. Es algo. Verás. Por eso que la verdad de Dios. Está siendo manifiesta. Cada día. Cuando yo. Dependo. Del Espíritu Santo. Esto no es algo absoluto. No. Esto es una constante. Mientras más yo escucho. Mientras yo más dependo. Más se manifiesta su verdad. Acuérdense que su verdad es un proyecto. Es un propósito. Su verdad es algo. Donde hasta yo mismo. Soy el primer espectador. Que digo. Wow. Que tremendo. Lo que está pasando con Dios. En mi vida. Que tremendo. Lo que el Padre está haciendo. Estoy entendiendo. Cada día. Por donde es que. Él está llevando su propósito. Porque Dios no tiene nosotros entrelazado. En un propósito. De que el ser humano no se pierda. Por eso es que nosotros. Al fin y al cabo. No sabemos. Donde vamos a parar. Si en Japón. Si en China o Rusia. Si en África. O si en Singapur. Pero si le puedo decir algo. Lo importante. Es que siempre vamos a depender. Del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Es. El mejor amigo. Es. La mejor enseñanza. Que usted puede recibir. En este ministerio. El que uno le pueda decir a usted. Dependa del Espíritu Santo. Escuche el Espíritu Santo. Entienda que esa persona es. El que lo va a guiar a toda verdad. El Espíritu quiere fluir a través de mí. Para que el fruto. Del Espíritu. Se manifieste. Gálatas 5. 22. 23. Y 25. Dice. Más el fruto del Espíritu. Es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Bendignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas. No hay ley. El Espíritu Santo quiere fluir. Porque cuando fluimos en el fruto. Entonces. No habrá ningún tipo de obstáculo. Para que el enemigo. Pueda interferir. En el proyecto de Dios. Nosotros peleamos con nosotros mismos. Porque muchas veces. No queremos fluir en el Espíritu. Sino que queremos fluir. Como yo creo. Entiendo. Queremos fluir en el ego. En el orgullo. Que si me piseaste. Te voy a arrancar la cabeza. Que si tú no hiciste lo que yo digo. Vamos a tener problemas. Lo que fluye es la carnalidad. Que es mundo. Por eso que dice. Si vivimos por el Espíritu. Andemos también. Por el Espíritu. El fruto del Espíritu. Es lo que va a hacer. Que aceleremos. El propósito de Dios. En nuestras vidas. Cuando usted. Fluye en un fruto. Claro. Un fluido del Espíritu. Cuando sea de que el Espíritu. Fluye en usted. En un fruto. Usted está acelerando. El propósito de Dios en usted. Por eso que esto se vuelve. Una disciplina. Y usted lo convierte. En un estilo de vida. Porque hay que disciplinarse. En el fruto del Espíritu. Cuando usted. No fluye en el fruto del Espíritu. Y a la misma vez. Sienten un sabor a sangre. Gracias por venir. Cuando usted. No han sentido. Hacer las cosas por el Espíritu. Y por otro lado. Sienten la carne. Es que gritándole. Es interesante manejar esto. Es chulo. Esto dice wow. Porque a la vez. Tú dices. Esto es poderoso. Los misterios. Cuántos de ustedes. No han caminado. Una milla extra. Por el Espíritu. Se han tenido que beber. Lo que usted nunca se ha bebido. Por el Espíritu. Se han tenido que comer. Lo que usted nunca se ha comido. Por el Espíritu. Hay gente que no levanta la mano. Porque dicen. Que yo no hago esa vaina. Yo lo hago como. Y me da mi cara. Pero por quien usted lo está haciendo. Es por el Espíritu. Es el que fluye. Es dejarlo fluir. Pero para que el Espíritu. Entonces fluya. Que es lo que tenemos que hacer. Someternos nosotros. Por eso. Que cuando usted tiene. Mucho ego. Y usted cree muchas cosas. Y usted sabe muchas cosas. Usted va a tener problemas. Porque somete una gente. Que sabe mucho. El diablo. Eso es difícil. Por eso le digo. Que en vez de que usted cree. Que es sabio. Puede. Mejor diga. Pierdo. Aquí no buscamos. Ni andamos contendiendo. Quien sabe más. Estamos discutiendo. Quien sabe más. Ni quien mira más. No. Casi siempre. Cuando tú vas con alguien. Siempre quieren venir. Hablar de otro. La gente no entiende. Y yo lo quiero como volarle. Que te importa a ti. Que no entienda. Entiende usted. Freco. Siempre me encanta hablar del otro. Siempre. Siempre queremos estar diciendo. No porque. Lo que nosotros estamos recibiendo. Hay mucha gente en este país. Nos estamos recibiendo. Y que importa. Usted tiene que ver con eso. Y quien dice a ti. Que el persona tiene exclusividad. Mentiroso. Entonces. Hay ese tipo de. Tenga paz con usted. Y con el espíritu. Ya. Deje que. Deje que cada quien. Haga lo que le dé su gana. Preocúpese. Que usted. Quien. Yo. Quien. Esté. En paz. Con el espíritu. No se ponga usted. Como me decía una amiga. Hace unos años. A mí no gusta meterme mucho. Cuando alguien falla. O comete un error. No. Porque tú te pones a hablar de esa gente. Después viene el espíritu. La gente reconoce. Dios lo perdona. Lo exalta. Y lo pone por encima de ti. Y te puse todo de boca. Y te va a hablar de esa gente. Hace muchos años. Cruz Neri me decía eso. Me gustó mucho su punto de vista. Es el bíblico. Claro. Pero. Es tremendo. A veces tú quieres enfocarte. En gente. Pero según dice una cosa. No se meta con la gente. Son de Dios. Por eso que yo le digo a usted bien claro. Yo que le digo a usted. No. Desgraciado. Diablo. Suelta. Son. Hablador. Pero son mis habladores. Hay alguien que me hable mal de usted. Yo no le aguanto a nadie que me hable mal de usted. Le vuelo al mal lindo. Nadie me puede hablar de nadie aquí. Y muchos de ustedes han querido hablarme de otro. Y. Y yo lo enfrento. Porque yo no acepto que me hable mal de ninguno de usted. Yo cuando hablo de usted. Lo hablo desde el punto de vista profético. Y es para confrontar su demonio. Su desgracia. Su engaño. Se lo digo de frente. No. Ustedes ni. No. Porque muchos de ustedes. Vienen del sistema religioso. De habladores. Que se la pasan la vida entera. Sino hechicería y brujería. Y por eso se han desgraciado. Y se han estancado. Y nunca han pasado de donde están. Porque no han podido fluir. Con la coherencia del Espíritu Si hoy en día el Espíritu Santo te da un fluir Un fluir sin limitaciones Donde lo profético no tiene Y la revelación del reino no tiene ningún tipo de obstáculo Es porque andamos manejándonos Bajo el fruto del Espíritu Yo arranqué hoy aquí a la una y media Aquí a la una de la tarde Yo llegué a la doce y cuarenta y cinco Y aquí no había nadie Un par de gente Los que abren y esto No cuantos Y a la una y media todavía Habían tregaticos Y yo arranco siempre normal Lindo y nítido Nadie me ha visto a mí Mira como llegan Ustedes pueden llegar como a usted le dé su gana Pero yo solamente mi deber es decir Lo que el Espíritu Santo quiere que diga Cada quien es responsable Cada quien es responsable a su vida Nadie le tiene que imponer a nadie lo que tiene que hacer Por eso con mucha frecura suya Cuando usted le quiere imponer a otro Cuando es usted que tiene que estar Usted es responsable de usted Aprenda a confrontarse a usted No está mirando al otro Porque por estar mirando al otro Entonces ha traído mucho contratiempo en su vida Yo no pierdo mi tiempo mirando ningún pastor Ningún sistema Yo estoy avanzando Y me estoy metiendo y me maneando y avanzando No tengo que ver con nadie Que no se atormente ¿Entiende? Por nadie Atormente sé Con que usted está escuchando bien Al Espíritu Santo El único que a mí me va a de pegar ¡Pum! Para arriba Cuando tenga que resolver es él Pero es si yo lo estoy escuchando a él desde ya El único que me va a guiar A lo que él mismo dijo Es él Yo no sé cómo llega esa vaina ¿Cómo se llega ahí? Yo no sé Soy miembro de este cuerpo Asumiendo lo que me corresponde Aunque usted cree que a mí me compete más cosas Eso cree usted Lo felicito Estoy haciendo lo que me corresponde Enfóquese usted si está haciendo lo que a usted le corresponde El paquete del Espíritu viene completo Completo Si usted lo escucha a él Entonces Ya usted No va a tener el contratiempo El mismo que nos está preparando Es el mismo que nos va a llevar A donde él Se propuso El mismo que lo forma Es el mismo que le da las herramientas Es el mismo que lo conecta A lo que tiene que llevarle Lo que él mismo le ha enseñado Esto está cuadrado Te cuadrado, cuadrado, cuadrado Por eso es que Cuando tú te manejas Bajo la dependencia del Espíritu Tú Todos los proyectos del reino Son auspiciados por Dios Dios auspicia sus proyectos A usted le gustaba mucho Lo proeto Lo pro cuestión Lo pro no sé qué Siempre hubieron tantos pro Porque siempre querían inventarnos algo Porque necesitaban hacer cosas Dios no necesita ningún pro Dios quiere que nosotros Nos enfoquemos Cada día En lo que él nos dice ¿Qué le está diciendo hoy? Tú sabes una cosa A mí no me importa ¿Qué él te dijo a ti hoy? ¿A quién es que tiene que importarle A lo que el Espíritu dijo hoy? ¿A ti o a mí? A ti Incluso yo no sé ¿Qué te dijo Dios a ti hoy? Yo no sé Ni me interesa ¿A quién es que tiene que interesarle? Si usted no está interesado Por lo que el Espíritu está diciendo Hoy para usted ¿Qué me importa a mí? Eso ¿Quién tiene que interesarle a ti? Ahora Yo te voy a decir algo interesante Yo estoy interesado En saber ¿Qué hoy? Él me está diciendo No mañana Porque tampoco me gusta mañana Hoy Dios no trabaja con mañana Dios trabaja con el hoy Con este mismo momento ¿Qué Dios te está diciendo hoy? Eso es lo importante Óiganme bien Yo voy a saber Yo Voy a saber ¿Quién es el cuerpo? Por lo que cada quien escuche Yo no voy a saber ¿Quién es nadie? ¿Por qué lo conozco? ¿Una relación personal De amistad? No Usted será Lo que usted escucha Por eso que si En lo secreto Usted fue fiel En lo mucho Usted lo van a poner Entramos en el tiempo de la siembra Segunda de Corintios 9.6 dice Pero eso digo El que siembre escasamente También Segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También segará Cada uno de Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador Alegre Y poderoso es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda Buena Obra Cada uno de Como propuso En su corazón Yo creo tanto Que el Espíritu Santo Habla Tanto 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 Que Yo entiendo Que no hay Que no hay Que decirle Nada a nadie Porque Él se lo tiene Que decir De tanto Que yo creo Que el Espíritu Santo Yo soy de los que Creo que el Espíritu Santo Tiene que decirle Las cosas A la persona Personal Realmente Como estructura Ministerial Lo que consolida Uno Como iglesia Es de quien Depende Mientras Este cuerpo Dependa del Espíritu Santo No hay problema Y aunque ustedes No lo crean Nosotros que nos llamábamos Los pentecostales La gente del fuego Yo nunca había visto Cuanto nosotros Le hemos corrido El Espíritu Santo Los supuestos Pentecostales Lo que le gustaba Más era el bulto El aparataje Y el bullicio Y le gustaba El impresionismo A un nivel Que si alguien Veía algo de Dios Entonces humillaba El que no veía nada Usted tiene que valorarse Y respetarse El Espíritu Santo Respeta a todo el mundo Aquí Y sabe que significa eso Que lo más simple Que usted cree Que recibe del Espíritu A veces usted Lo menosprecia Porque es tan simple Muchos de ustedes Han menospreciado Al Espíritu Santo ¿Saben por qué? Porque es tan simple Lo que Él le dice Y en el Espíritu Santo No hay nada simple El Espíritu Santo Todo lo que Él le dice Por simple que sea No importa si es simple Simplemente haga lo que Él dice Con ese jueguito de engaño Mucho en todo estancado Es que es lo que Él me dijo Mira tan simple Al contrario La simpleza para mí Es lo más extraordinario de Dios Porque a veces yo digo Y Dios estaba Enfocado en algo tan simple Contigo ¿Cuántos de ustedes No han recibido Darle un abrazo A alguien Y no se lo ha dado Que simple Pero usted un desgraciado Se está dando cuenta ¿Cuántos de ustedes No han sentido Y decirle a alguien Óyeme Quiere decirte algo Tú le estás haciendo muy bien Y no se lo ha dicho Usted un desgraciado Entonces Se ve como simple Algo que Él está poniendo En usted Pero usted lo menosprecia ¿Pero qué es lo que tú quieres Que Él le diga No que me diga cosas grandes ¿Y qué tú crees que es eso? ¿Cuántos de ustedes No han sentido Ir donde alguien Y decirle Mira yo reconozco Que lo hice mal esa vez Y no lo ha hecho Un desgraciado ¿Cuántos tenemos que ir A decirle a alguien Mira yo te estoy hablando mal de ti Lo hice mal Yo soy brujería Y no lo hemos hecho Un desgraciado ¿Y quién es quien Está poniendo eso usted? El Espíritu Santo ¿Cuántos nosotros Tenemos que ir A algún lugar A decir gracias Porque no lo hemos hecho Y no lo hemos hecho Y sabemos que tenemos que hacerlo ¿A cuántos le ha pasado hoy? De un solo Estaba levantando Porque nosotros dicen No, no tú me ha tocado eso Porque entonces Tú me estás diciendo a mí Que Él no habla siempre No mucho nada Usted me está entendiendo Usted está jugando Con el Espíritu Santo ¿Ustedes saben por qué Juegan con el Espíritu Santo? Porque usted de eso No habla del Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo vi esto Él me dijo esto Pero nadie quiere escuchar De que Él le está diciendo Que haga cosas Que vaya donde tu hijo Y hable con Él Y le diga Te quiero Te amo Que vaya donde tu esposa Y le diga Mira reconozco Que lo hice mal Te amo Que sentiste Venir a mover esto Y hacerle así Que estaba mal puesto Pero como era tan simple No lo hiciste Que sentiste Poner Tus recursos Hubiera falta Hubiera falta de nada ¿Cuánto me están entendiendo? Si usted como mujer Y esposa Y madre Escuchaba La voz del Espíritu En su casa No hiciera falta de nada Sus hijos Su esposo Y su casa Tuviera de todo Pero no hemos empecinado En nuestro orgullo Y eso ha cauterizado Muchas veces Que no escuchemos La voz del Espíritu Usted como esposo Pudiera estar llenando Las necesidades emocionales De su esposa De sus hijos Y usted está escuchando La voz del Espíritu Que le dice Pero usted está Postergando las cosas En su orgullo En si No en un momento Yo lo voy a hacer Está bien Yo lo voy a hacer Pero atento a chiste Se ha pasado el tiempo Y no ha hecho nada Entonces señores Si no escuchamos La voz del Espíritu De nada te sirve Tu sacrificio De nada te sirve Tu liturgia En querer venir A iglesia Buscando a Dios Cuando a Dios No se busca una iglesia A Dios se busca Cuando asumimos Lo que Él no dice La busca de Dios Consiste en que yo Haga lo que Él dice No estamos diciendo Que haga lo que te dice Un pastor Que ese es el tigeraje Idolátrico Que todo el mundo No enseñaron Oye un tipo Está loco tú Yo no oigo a nadie Yo oigo la palabra Ok Las estructuras ministeriales No tienen que ver No están por encima Del organigrama De lo que Dios dice Pero lo que Dios dice No viene a hacer daño Lo que Dios dice Bendice Prospera Multiplica Trae paz Amor Lo que Dios dice No viene a hacerte daño Dios disciplina Al que ama ¿Qué hace? Disciplina Y azota Al que tiene como un hijo Pero eso no para matarte Es para darte vida Vamos a tomar la cena Y después sembramos Padre en el nombre de Jesús Gracias por Gracias por el cuerpo Y la sangre de Cristo Gracias por ello Señor En el nombre de Jesús Tomamos todo el cuerpo Y la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Hoy nosotros Públicamente Nos confrontamos Reconocemos Señor Que hemos minimizado Hemos sido totalmente Tercos con el Espíritu Santo Hemos aprendido Que el Espíritu Santo Es una persona Que está Estrechamente relacionada A nosotros Que interviene En cada área de mi vida Hemos minimizado Su voz Hemos menospreciado Que el Espíritu Santo Está en mi cuido En cada área de mi vida No importa lo simple que es En cada área del ministerio En cada área de la sociedad El Espíritu Santo Está interviniendo Pero hemos aprendido Que no estamos escuchando Lo necesario Estamos menospreciando La voz del Espíritu Señor En ti hay toda Sobreabundancia Reconocemos Que la sobreabundancia Por no escuchar Nos ha sido quitada Por el mismo diablo Pero en el nombre de Jesús Reconocemos Señor Que tenemos que Interrelacionar más Con el Espíritu Santo Con la persona Del Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Perdónanos Padre en el nombre De Jesús Queremos Escuchar la voz Del Espíritu siempre Sabemos que Si escuchamos La voz del Espíritu Vamos a cometer Menos errores Vamos a acelerar El destino profético Tu propósito Tu propósito Se va a manifestar En nosotros En nuestra familia En nuestro ministerio En nuestra sociedad Padre en el nombre De Jesús Reconocemos Que hemos menospreciado La voz del Espíritu Santo Reconocemos Dios Que si no se han manifestado Más riqueza Es por no saber Identificar Esa voz Que nos lleva A conectar La semilla Precisa En el lugar Que corresponde Somos Administradores Y hemos estado Administrando más La riqueza Del reino Dios No somos dueños Aunque mi comportamiento Fue de dueños No somos dueños Dios Es tu proyecto No es nuestro proyecto Tu proyecto Es tu destino Es tu propósito Solo tú sabes Todo lo que va a ser Con nosotros Nosotros simplemente Tenemos que asumir Lo que tú dices Reconozco Señor Que tengo que escuchar Más la voz del Espíritu Reconozco Señor Que a veces Menospreciamos Las simplezas Pero en ti No hay simpleza En ti lo que hay detalles En ti lo que hay Perfección En ti lo que hay Conexión Dios Este cuerpo Quiere Que tu Espíritu Se manifieste Todos queremos Conectarnos A la persona Del Espíritu Que los dones Sean manifiesto Sean distribuido En cada miembro De este cuerpo En el nombre De Jesús Jesús Tu proyecto Que tu poder Bajo tu nombre Que fue dado Sobre todo nombre En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Tu poder Tridimensional Que ha sido dado A través de tu Espíritu A nosotros Para que nosotros Demos por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Yo sé Señor Que la riqueza Será manifiesta Plenamente Para este cuerpo Que la sobreabundancia Será manifiesta Y que la temporada De De sobreabundancia Viene a Montar Este fluido Profético En un movimiento Vertiginoso Yo sé que la Multiplicación Integral Viene por este cuerpo Por eso Oposición Por eso Hay tanto Movimiento Espiritual En cada uno De ustedes Este cuerpo Ha pasado Por un proceso De violencia Espiritual Donde Muchos espíritus Han querido Confundir Confundir La temporada Que tu Estás viviendo Estamos viviendo En una temporada Donde ninguno De nuestra línea Sanguínea Antes hubiera Conocido Pero no estamos Negando A cualquier Manifestación Contraria A lo que Dios Ha dicho De nosotros Por lo tanto Estamos En la víspera De una nueva temporada Para este ministerio Una temporada Que nunca Nosotros Hemos conocido Ni hemos disfrutado Una temporada Que nos llevará Por un nuevo Camino Un nuevo Sendero Donde Será consolidado Esta estructura Apostólica Y vienen Expansiones De reino Vienen Multiplicaciones Habrá Un avance Donde Nunca Antes Se ha marcado Un precedente De multiplicación En esta nación Por eso Que hay mucho Trabajo Para el cuerpo Por eso El Espíritu Santo Necesita Que tu le crea A él Que tu le escuche Que no menosprecie Lo simple De las cosas Que él pone En ti Que no lo menosprecie Que no menosprecie Cuando él te dice Que haga algo Cuando él te dice Entrega esto Lleve esa flor Lleve esa comida A tal persona Llévalo este dinero A tal gente No menosprecie Lo que él te dice Ve donde tal Dale un abrazo No menosprecie Cuando él te diga Ve donde tal Pídele perdón No menosprecie Cuando él te diga Ve confiesa tu mentira No menosprecie No tenga miedo Fluyamos Déjese guiar Por el Espíritu Que mientras nosotros Más dejemos Que el Espíritu Nos influencie Más rápido Vamos a acelerar El destino Su propósito Su proyecto En el nombre de Jesús Espíritu Santo Todo lo que son tuyos En este lugar Yo te pido Que tu lo acelere En el nombre de Jesús Lo acelere En el nombre de Jesús Que se acelere En el nombre de Jesús Expande su vida Expande sus vidas Expande sus ministerios Expande sus negocios Expande Señor Con una gracia Sobreabundante Que marquen La sociedad Que marquen Sus familia Que marquen Su entorno En el nombre de Jesús Que la tierra sepa Que tuyo Es el poder Que la creación Vea la manifestación De los hijos En el nombre de Jesús Da por gracia Lo que por gracia Ha recibido Y llevemos Y llevemos Todo lo que el Nos trajo En el nombre de Jesús Sabemos Que si algo logramos Lo logramos por ti Porque fuiste tu Que lo lograste Jesús Gracias por la honra Gracias por el honor De poder escuchar De poder hablar De poder hablar Y de poder recibir Tu gracia Y tu bondad En el nombre de Jesús Señores Dejen su teléfono Que yo Lo llamo Gracias Gracias